Bueno, estoy queriendo visitar acá un ratito la galería de ciencia. He vuelto a venir acá, porque siempre cambian una que otra cosa. Así que vamos a ver qué hay de nuevo hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Empezamos por acá. Dice, dar mera. Ok, vamos a ver qué hay de nuevo. Wow. Dice, dar, así que es dar, que es oscuro. Miren las escaleras muy bonitas, decoradas. Ok, ¿no? Empezamos a mirar. Esta es una galería de ciencia, así que... Ah, de esa manera... Español. Wow. Bueno, pues sigamos más allá. Miren qué bonito este mensaje. El tiempo es el que guarda everything, todo lo que sea que pasa una sola vez. Qué hermoso mensaje. Y aquí está... Ah, todo lo que guardas en la noche, dice. O sea, compartir... Compartir... Y escuchar... Escuchar, escuchar, escuchar... Compartir. Qué bonito. Vamos por acá más. Aquí hay otra. Bueno, esto no sé qué será, pero es una máquina que da vueltas y vueltas y vueltas que corta algo. Yo ni si yo ni si yo ni si yo. Ah, qué bonito esto también. Cada cosa significa algo. No solamente es por mirar nada más. Pero voy a leer para poder escribirlo en mi descripción, en mi canal de YouTube. Qué bonito es esto también. Algo por algo es, por algo es. A ver qué dice acá. Dice que las cosas pequeñas que guardamos en... En físicos. Físico mundo. Físico world. Psíquico world. Uy, esto. Wow, si uno se para acá... Como que tu mente se... Parece como si caminara juntos también. Es como alguna meditación. Es como meditar. Bueno, sigamos. Esto es como los sueños. Los científicos. Los sueños. Todo lo que soñamos. Todo está ahí escrito. Los políticos. Los ingenieros. Los hunters. Los detas. Los prambas. Todas las personas aquí. Nadie se escapa. De un sueño. Wow, qué lindo. Vamos entrando. Aquí entramos en el mundo de los sueños. Cuando entras acá... Sientes un montón de ideas. Un montón de cosas que vienen a tu cabeza. Estoy acá en la parte donde... Están las ideas. Lo que soñamos. Todo lo que nos pasa en la noche. Miren qué bonito espacio. Uno cuando está acá... Sientes como que se te viene todo en este momento. Recordar. O tratar de recordar. Durante las noches. Que a veces inconscientemente. En la noche hablamos. Hablamos. Nosotros no escuchamos. Pero el que está a nuestro lado... Escucha, pero después se olvida. Eso siempre nos sucede. Hacemos al otro lado. Es muy interesante acá. Es la galería de ciencia. Hay que saber leer y comprenderlo. No solamente venir y mirar nada más. Qué bonito esto. Entramos aquí. Veamos de qué se trata. Este lugar es que significa que uno cuando está durmiendo... Pues nos transportamos a otros lugares, a otro mundo. Entonces aquí es el lugar donde... Tú tienes que experimentar. Sentarte y cierras los ojos. Y como que te viene todo en la mente. No todos tendemos a recordar nuestros sueños. Pero algunos sí. Algunos pueblos negamos también. Negamos a recordar nuestros sueños. Sueños buenos, sueños malos. Pero en este lugar es donde puedo practicar. Es muy bonito este espacio. Muy tranquilo. A veces tenemos unos sueños tan reales. A mí me pasa eso. Yo todas las veces, siempre seguidos, tengo unos sueños muy, muy reales. Sueño con mi abuelo. Muchísimo sueño con él. Y pues sueño real, 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 real. Es cosa bonita. Muy bonita. Nada de malo. Bueno, seguimos. En el otro lado. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos acá a este espacio también. Vamos a ver de qué se trata acá. Aquí les dejo la inscripción. La inscripción. Y luego yo también tengo que leerlo. Porque también necesito saber de qué se trata esto. Esa máquina. No sé de qué será esa máquina. Hay que saber. Acá hay primeros auxilios. Una cosa aquí. Esto. Y esta máquina de acá. Bueno, hay que saber de qué se trata. Así que voy a tener que entrar y leerlo la inscripción. Miren, miren. Ah, miren. O sea, esta máquina es la que detecta los, detecta los, este, ¿cómo se llama? Estos, los sueños profundos que tenemos. Profundos. Aquellos, aquellos, este, mínimos sonidos, partículas mínimas son las que captan estas máquinas. Entonces, cuando entramos en tratamiento, entonces, cuando tenemos problemas de dormir, de no poder dormir y sueños, pues, feos, ¿no? Así que estas máquinas son las que utilizan los científicos y personas profesionales para, pues, saber las señales, energías, sistemas, mensajes también. Porque también tenemos mensajes. Por ejemplo, las personas que son medios, ¿no? Medios, las psíquicas. Ellas tienen fáciles, fáciles que les llegan los mensajes del más allá. Las personas que son fallecidas y las pueden ver y todas sus cosas. Algunas lo ven, algunas solamente reciben mensajes. Otras también sienten las energías. Y todas esas maquinitas son las que describen, describen nuestra salud mental. Bueno, es muy importante, muy interesante. Eso es lo que explican acá. Y la mínima partícula te encuentran aquí. Y muy interesante, muy bonito. Bueno, ya vimos algo siquiera aquí. Así que nos vamos contentos. Yo me voy contenta. Porque siempre me gusta ese lugar. Ese lugar me encanta, me encanta. Es todo lo físico, todo lo psíquico. Todo lo sobrenatural. Me gusta mucho saber sobre todo esto. Bueno, chao. Vengo un ratito para acá, a este lugar. Bien. Bueno, me voy contenta a haber estado acá. Así que les dejo aquí para que vean mi historia. Una historia más. Veamos acá, creo que hay algo más aquí. Bueno, voy a entrar acá. No sé qué será. Vamos a ver. ¡Wow! Es algo oscuro, oscuro, oscuro. Hay unos hilitos que caen. Y, pues, esto dicen acá es cuando uno se siente con problemas, afligidos y todas las cosas. Y no podemos salir del mundo oscuro, de las cosas que pensamos que es complicado, pero no es complicado. ¿Ok? Así es cuando nos sentimos de acuerdo a los científicos, de acuerdo a los psicólogos. Miren. Bueno, qué bien, qué bacán. Bueno, estoy acá en ese lugar. Qué bonito. Ese espacio es, dice ahí la descripción, que es así como nos sentimos nosotros acá, en nuestras mentes, cuando tenemos problemas nosotros y no podemos solucionar ni salirse. Es una cosa oscura, en donde sí tenemos que encontrar la solución. Así que, bueno. Miren. Bueno, tengo que leer más para decirles, así que les dije poquísima. O casi nada. Bueno. Me voy. Súper contenta. Ahora sí me voy. Chao. Con este mensaje. Léalo. Léan este mensaje. Es hermoso. Les dejo con este hermoso mensaje. Chao.